Hola a todos. Ira. El médico no se lo dijo a Orhan. Por favor, Dios, que el médico siga cumpliendo su promesa. Orhan. Quiero que investigues al Dr. Zeyhun Kasabali. Especialmente quiero saber si tiene alguna conexión con Ira. ¿Fue Ira al médico mientras yo estaba en prisión? Orhan. ¿Por qué huiste? Zeyhun. Señor Orhan, tenía razón. Hay hechos muy importantes que se le están ocultando. Zeyhun. Estoy seguro de que pronto descubrirás la verdad. Carta. La persona que cambió las vidas de la señora Ira y el señor. Orhan en direcciones diferentes y los separó de sus hijas es Afife de Mirhanli. Afife se enteró de que Orhan estaba investigando al Dr. Zeyhun. Afife le dijo al sultán que actuara y amenazara a Zeyhun. El Dr. Zeyhun trazó un plan para deshacerse de su conciencia y proteger a su hijo y su propia vida. El Dr. Zeyhun escribió una carta a Orhan y le contó los hechos sobre Afife. Orhan definitivamente no debería perdonar a Afife. Afife debe ser castigada por todo el mal que le hizo a Ira. Aquellos que piensan como yo y odian a Afife, presionen el botón me gusta en el vídeo. Afife tomará como rehenes tanto al Dr. como a su hijo. Orhan pensará que el Dr. Zeyhun se ha escapado. Afife quería que Orhan dejara de investigar. Por ello, le pedirá al médico que hable con Orhan por teléfono. El médico le dirá a Orhan que no se escapó sino que se fue de viaje de negocios. Además, el médico dirá que Orhan pronto aprenderá lo que está tratando de aprender. De hecho, Zeyhun estará insinuando que hay cosas que Orhan necesita saber. Orhan comenzará a buscar en el escritorio del médico basándose en las conversaciones del médico. Así, Orhan encontrará la carta que escribió Zeyhun. Que la alegría de la paternidad de Orhan no quede inconclusa. Si quieres que Orhan y Sahra se reúnan como padre e hija, no olvides poner un emoji de corazón en el comentario. El Dr. Zeyhun escribió en la carta que Afife llevó a Ira para que abortara. Pero el médico no mencionó a Sahra. Mi mayor preocupación es la posibilidad de que el sultán encuentre la carta y cambie lo que está escrito en ella.